Para mí el amor perruno es lo mejor que es. El amor más grande. El amor incondicional. El Dios te quiere, pase lo que pase. Uy, el amor perruno. Lo es todo. El amor perruno es todo. Es mi amor. ¿Quién es el amor perruno? Ella. Nuestro amor es perruno. Nos conocimos sacándolos. Así que... Sí, estamos juntos gracias a ellos. ¿Cuáles son nuestros amores perrunos? Ellos. Estos dos. El Robin y la Luna. Es amor incondicional para mí. No hay nada mejor que el amor perruno. Te dan sin recibir nada a cambio. Es todo. ¡Ahora! Gracias por ver el video.